Un saludo Un saludo Y aquí son 94 El FIFA 15 Hoy el derbi Valencia a Villarreal ¿Por qué hablaste así? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Va Hoy voy a jugar contra Álvaro y el más allá de Valencia Como siempre ¡Un! A ver si puedo ganar esta vez ¿Por qué? ¿Antes qué? Dilo, dilo ¿Antes nada? Antes te gano un 7-2 ¿Se te oye a ti mejor que a mí? ¿Por qué? ¿Por qué te llamas? Falta Falta el momento ¿No? ¿No? No Cuidado ¡Muy! 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 Casi el pelo ¡Muy! ¡Muy! ¿Muy! Vieto O Beto Vieto Fíjese Vieto Vieto ahí está mira que pase uy y el piso venga, la prensa te conecta no, 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 no y para no no oh, 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 oh oh, está mentira está mentira, mejor aunque se va al Manchester te he visto como rimata entre dos mira, mira se los ha tirado al suelo mira, está concentrado mira, te pongo un golazo ¿no? Joder, joder. Uy, uy, uy. Eh, eh, no, no. ¿No te bloqueo? ¿Depues no pongo música, eh? No. ¿Vale, pido, pido? Ya. Ya. No, ya. Llega, 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 llegas. ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? Jajaja. Toma espina. Toma espina. Toma espina. Toma espina. Dos santos y dos santos. En el tanto dos santos. Ahí dos santos. Y a... No, ahí no. Hola. ¿Me encaja? Vamos allá. Vamos allá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ahora quién hay por la banda? Bueno, esta barra antes de entrar. Míralo. ¡Míralo! ¡Mira! ¿Se te lleva? Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Quieto! ¡No! No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vámonos! Vale, te pueden pasar. ¡Ya! ¡Pero hola! ¡Ah, sí! ¡Ella es mi adicción! ¡Ella es mi roja! ¡Olé! ¡Vámonos! 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 ¡Qué malo! ¿En serio? ¿En serio? Palo, palo. El primero no lo ha dado. Da igual, palo, tranquilo. No, me da igual. Ay, no, no. No. Ah, no, 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 no. No. El último, joder. Eh, eh, eh. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. Vamos. Qué malo esto. Cuidado con un brazo ahí. ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¡Hola! ¡Madre mía! A ver, mira, te joder. Estos árbitros son malos aquí. Árbitros son malos. No se te va a aprender, no sabes hablar. Da igual. Mira, está con ganas y todo. Vamos. Yo con ganas. Yo con ganas en la cama. Uuuu. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Cuidado. Que si te va el balón. No. No se hagas todo ahí. ¿Qué haces un solo? Chalo. ¡Hola! Mira, qué suerte. Mira. Qué jugada, qué jugada. Mira. Me caía. Que suerte Eso es... Que suerte Aquí hay quien pica la gente No suerte No suerte Mira T salame Qué eslo Extra ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ahora mío! ¡Atrerre mía! ¡Vamos, no santo! ¡No, no, no! ¡Ya ha cagado! ¡Vamos! ¡Entra, entra! ¡No! ¡Ahora el otro palo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Uf! No sé que era chido, pero bueno, ya está Ya se han dado cuenta, creo ¡Ya! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡He pesado! ¡Y otro palo igual! ¡Me va a tratar de miedo! ¡Y el viento! ¡Hecho dos, creo que! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mete! 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 ¡Ah, Montes, Montes! ¡No! ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos por allá! ¡Ay, ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está solo! ¡Corre! ¡No corre! ¡Corner! 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 ¡Otro también! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Otro gol de corner! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Guau! ¡ Там seasoned... ә ¡k doy! Opportunitate mía! ¡ ono! POPÓBAR! ¡Esperación! ¡Perfecta! ¡Madre mía! ¡Esperación! ¿Ya le chas el corazón? Y los pandilleras, pero es.. No, les cuido el brazo. Madre mia. Que tienen que pararlo, que no se espera. Así no lo puedo jugar. Aquí estaba en la segunda parte. Todo es una partidazo. ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Te vas a hacer eso? No puedo hacer nada No ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No, no , no, 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 no! No, güey ¿Ahora qué entonces? Sigue. 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 Uh, cañón. ¡Ah por él! ¡Y se la lleva! ¿Por qué no chuta? ¿Meterá? Apreta y no chuta Nada, nada, puerta Sí, sí, puerta Ahora ¿Cómo me tienes de tan lejos? Ay, tío Nada, nada Y lo que más... Espera, espera Ya puedes Le ha dado el palo, ¿no? No, está lo que dice No, no, no salgas ¡No! ¿Qué hace, Fregoli? Le voy a marcar un brazo Joder Ya está, no puedo tocar el cuartel ¿Qué? ¿Qué pena salga? Ah, vuelve Buena No ¡Ven, Andrés Gómez! ¡No! No es, no es No es, no es ¿Sí? ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí va a ser que se vea! ¡Qué buena, qué buena! ¡No! ¡Uff! ¡Joder becantito! ¡Joder! ¡Me quedé la pierda! ¡No! No, 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 no. ¡Macho! ¿Dónde vas? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué camisazo! ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡No lo sabes, Luis! ¿Lo ves? ¡Anda, anda, anda! Nada, yo he tocado el balón. Te quería engañar a alguien. ¿Qué? Como estabas tú solo, pues te quería engañar. ¡No ha salido por una línea! No ha salido, sí. ¡No! ¡Ya! ¿Quieres más malos de dos? Tú. Adiós. Va, va, rápido, rápido. ¿Por qué rápido? ¡Joder! Sí. ¡Ahí! ¡Vía! ¡No, holí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Volí mía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! oh no no puedo si no podía nada Vamos, ahí no no, si, si, si Pero ... Venido, pero... No. Es el D. El corner. No hay algo adentro, ¿no? No. Vaya, hay cabezas. ¿Has dicho por Dios? Sí, por Dios. X, ¿no? X es el D significa por Dios. Oh my God. Dios. Es un chiste. ¿Eh? No. Uy. Me han corrido nada, tío. Toma. ¡Hala! ¿Qué? No, no. ¿Qué ha pasado? No lo he visto. No. No lo he visto. ¿Qué ha pasado? No sé, se ha chocado y ya está. No lo he visto. No lo he visto. ¡Hombre! ¡Madre mía! El balón entra pesando tanto y todo. Espera, ¿eh? No, no, no. Sí. Sí. No. 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 Te has visto que le voy a poner diez. Ahí. ¿Qué ha hecho gritar y todo? No, que cae en medio. No, mira. Oh Dios. Eh. Eh. Sí. Tengo uno que ya no Voy a poner la... No sé de aquí Cambio Ya Ah Que cero es Uh Vale, saca Ah, saca Te va a perder el tiempo aquí No me va a dar tiempo grabar todo Tres Cuánto lleva? 15 minutos Un poco largo pero bueno Guarga Pero bueno Que antes No No Largo No No Si 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 Buah No 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 No, chuche. ¡Madre mía! ¿Chuchiste eso, Luis? ¿Qué? Lo de chuche, que es buenísimo. Nada más salió así. Sí, chucheta salió solo, ¿no? ¡Joder! 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 ¡Vamos, Luis! ¡Muy bien! ¡Para ahí! ¿La qué? ¡Ah, no se lo espera! ¡No me digas! ¡Ya! ¡Pey, pey! ¡Quinta! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Está rito o no rito? ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, muerde! ¡Vamos, muerde! ¡Vamos, muerde! ¡Vamos, muerde! ¡Vamos, muerde! ¡Ahí estamos! ¡Espera, tirate! ¡Vamos, tirate! ¡Vamos! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Cómo has hecho eso, Vero? ¡Pues, estando! ¡Listo! ¡Y si es si el Pato le llevas tú! ¡Bueno, voy ganando, ¿no? ¡Ah, que el Pato! Apagando Chelo Jaila Me ha visto bien gracias espero que nos supporting oi hay gente si has preferido Uy, qué insulto Necesito y bailando todo Es fanta que quita El cabezazo Uy, 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 uy Atras, es buena No, para acá no Es parejo Pues parejo No, tú no lo dististe, no, tenía A ver Trae un extintor que también no se quema Venga, tío. Toma. Uy, se llega a chutar. Ya. Uche, ¿qué tal es fresco? Vamos. Vamos. No. Es Uche. Ok. Uche o Campbell está fresco. Los dos. No. No puede. Pero si Uche está todo el partido, ¿no? No. No. Vamos. 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 Uy. Uy. No.